Bueno, pues a la épica. Vamos a analizar este agónico triunfo del Real Madrid para pasar a cuartos de final de Copa del Rey. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue. Bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada, quisiera agradecerte que me estés viendo y pedirte, por favor, que si no lo estás, te suscribas al canal, cuyo enlace te dejo en la descripción para que lo puedas hacer, para que Jaime Rengue siga creciendo y tenga más alcance a más usuarios de YouTube. Y ahora sí, vamos ya a analizar esa victoria del Real Madrid y yo creo que podemos pasar directamente a analizar la prórroga. Un partido en el que el Real Madrid ha empezado bastante dormido. Ha sido un partido bastante de tanteo. De a poco ha querido adueñarse del balón. Es cierto que con la entrada de gente como Casemiro o de Modric le han dado más clarividencia al juego, pero todo ha sucedido en la prórroga. Se ha llegado al empate sin goles al término de los 90 minutos y ahí el Real Madrid, donde también seguía llegando la iniciativa, ha habido una jugada en la que el Real Madrid iba a tener un córner a favor. Isco no ha dejado que el balón saliera. El Elche recupera rápidamente, realiza muy bien el contraataque en transición y acaba la jugada en una falta de Marcelo que al final acaba siendo roja directa. No por la agresividad de la entrada, sino por la situación en la que se encontraba el futbolista siendo el último hombre. A partir de aquí, tras la ejecución de la falta, se produce un rechace, un disparo, toca en Ceballos y el balón entra y se pone 1-0 el Elche en la primera parte de la prórroga. Todo estaba en contra. El Real Madrid con uno menos y con un resultado absolutamente adverso. Esto nos hacía presagiar lo peor. Pero al final, cuando tú llevas este escudo, cuando llevas esto de aquí, no hay imposibles, no existen imposibles y vaya como lo ha hecho el Real Madrid. Lo primero, yo creo que en el primer gol, tras una gran jugada que lleva a cabo Casemiro, porque sabe muy bien aguantar el balón hasta el momento justo para dejarlo atrás, para que Ceballos, ojo, que es a quien le rebota el balón en el primer gol, le pegue. Yo creo que le pega mal, no asiste, le pega mal. Eisco, con un sutil toque, con una especie de toque con el exterior de espaldas a la portería, marca el 1-1 para también reivindicarse más, teniendo en cuenta que la pérdida de balón del primer gol y, bueno, de la expulsión ha sido cosa suya y todos sabemos que si, y yo el primero, si el Real Madrid no llega a pasar, matamos a Isco. Con lo cual, yo creo que ha sido una acción reivindicativa para el futbolista del arroyo de la miel. Y a partir de aquí, el Real Madrid, lejos de conformarse, lejos de firmar el empate, lejos de firmar los penaltis, ha seguido insistiendo, insistiendo, insistiendo. Recordar que han entrado Casemiro, que ha entrado Modric, que ha entrado Ceballos, que ha entrado Isco y que ha entrado, sí, sí, Eden Hazard, que hasta el momento había sido inoperante, no había participado en absoluto en el juego del equipo, en una jugada en la que David Alaba se ha sumado al ataque, porque, dadas las circunstancias, en cuanto se ha expulsado a Marcelo Alaba, ha pasado al lateral, Casemiro se ha quedado descentral, aunque ha sido quien iba incorporándose al ataque, dejando un poquito la defensa de forma un tanto anárquica, la cobertura en las espaldas de una forma anárquica y si subía a Casemiro. Sí que es verdad que quien guardaba era Dani Ceballos, pero David Alaba jugando como lateral zurdo, francamente ofensivo, ha puesto un pase en profundidad a Eden Hazard, que arranca en línea, recorta bien al portero y cruza desde bastante lejos, dada la situación, con pierna izquierda para desatar la locura, un gol que al final él, al principio, era el único que no lo celebraba, porque esperaba ver que se lo validara el árbitro, teniendo en cuenta que tenía dudas acerca de si pudiera o no ser fuera de juego. Cuando al final se ha dado gol válido, Eden Hazard ha puesto una mezcla entre alegría y alivio como todos los madridistas, pero en el caso de Eden Hazard, ya no solo con la situación del equipo, sino para con la situación suya particular en el Real Madrid, justamente en una semana en la que se estaba especulando que Eden Hazard había pedido salir, que Eden Hazard podía no seguir en el Real Madrid, que al final Eden Hazard probablemente se ha vendido en verano. Realmente yo creo que este partido no va a cambiar el sino de ninguno de la decisión acerca de ninguno de estos futbolistas, por lo menos este partido, pero sí que es cierto y espero, aunque no soy muy optimista en este sentido, que esto sea para marcar un antes y un después en la carrera de Eden Hazard en el Real Madrid, y por supuesto, dado el rumbo que había tomado en la propia carrera del futbolista. Muy contento en lo personal por la victoria del Real Madrid, muy contento también por gente, por Isco no tanto, pero sí por Eden Hazard, quien creo que ha vivido un auténtico calvario. Lo del calvario que haya vivido Isco yo creo que sí que ha sido más responsabilidad suya, y lo de Hazard sí que creo que ha sido un mix de su mala actitud al principio y a posteriori de una serie de infortunios que le han perjudicado gravemente tanto en el Real Madrid como ya por consiguiente en su carrera. Para terminar, decir que el Elche ha tenido una jugada en la que ha marcado el gol, se ha marcado una falta, una falta que era precisamente de Gonzalo Verdú, que es el futbolista que ha marcado el gol del conjunto alicantino, y Fidel ha marcado justamente después del pitido del árbitro. Se ha desenvuelto desde luego polémica, como no podía ser de otra manera, pero al término del partido, el mismo futbolista del Elche a quien han pitado la falta, Gonzalo Verdú, en los micrófonos de Dazón, ha reconocido abiertamente, pues que bueno, que no estaba para hablar de las decisiones del árbitro, pero que tendrían que haber hecho las cosas mejor para poder lograr el pase a cuartos de final, que el Real Madrid es el Real Madrid, que al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, y que ellos ahora iban a competir la liga, pero bueno, también ha dejado claro que había habido un forcejeo, con lo cual yo esto, leyéndolo entre líneas, veo que es una forma muy elegante de decir, por mucho que me reviente, sí era falta, dadas las circunstancias del partido de la más rabia, pero era falta. Esto es lo que yo le leo entre líneas, y esta es mi opinión acerca de este agónico, épico y gran triunfo de un Real Madrid que tiene esa aura de campeón, que tiene también esa suerte de campeón, que tiene ese empuje, que tiene ese no rendirse, que tiene eso, que toda la vida ha sido el Real Madrid, el creer hasta el final, el intentarlo hasta el final, contra todo, contra todos, y a sabiendas de que somos los más grandes. Hasta aquí mi vídeo de hoy, hasta aquí mi análisis de este Elche 1-Real Madrid 2, y ahora esperar a ver quién nos toca en cuartos de final. ¿A quién queréis vosotros? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente, ya sabéis, si no estáis suscritos a la comunidad, hacerlo ya para estar al día cerca de las mejores noticias, tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general, y mañana ya sabéis, más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en vuestro canal madridista, en tu canal madridista, por cierto, mañana, ya os lo anticipo, vídeo especial, vídeo, bueno, segundo vídeo de la nueva sección de Leyendas del Real Madrid. ¿Adivináis de quién? Evidentemente no podía ser de otra manera. Dedicado a Paco Gento. Os espero.